Filtro Top Model Mira, si chicos se zarpan en buena onda ¿Para mi? Buen día Tampoco es que me iba a matar un pedazo de plástico Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada queremos agradecerles desde todo el equipo de Cyra Beauty porque la cantidad de compras que hicieron, la cantidad de mensajes que nos mandaron lo que se coparon con el Cyber Beauty fue increíble y creemos, por todo lo que nos dicen, que hay muchas que no llegaron a comprar que todavía no habían cobrado, que no sé, no les dio el tiempo y demás o que se quedaron con ganas de alguna otra cosita así que vamos a hacer una Cyber Week ahora se nos ocurren cada cosas, pero bueno, todo es para que puedan disfrutar y que puedan tener toda su colección y todos los productos de Cyra Beauty Va a haber nuevos descuentos, va a haber nuevas promociones así que aprovechen, yo les voy a dejar el link y métanse en el Instagram de Cyra Beauty porque ahí van a estar todas las novedades Bueno, les mando un beso enorme y como siempre, muchas, muchas gracias y no dejen de mandarnos mensajes con todo lo que quieran saber que nosotras se los respondemos ¡Chau Gineta! ¡Chau Pupeta! ¿Qué pasa? Dale, te subís Vean lo que es la topetitud de Eddy ¡Todo rosa! ¡Divina la valija, Edu! ¡Y el trago rosa! ¡Y el trago rosa! ¡Y el trago rosa! Bueno, por si queda alguna duda ¡Hola! ¡Hola! ¡Y acá estamos! ¡Always! Che, amo tu valija por suerte ya tengo las mías más varoniles que las tuyas ¡Adiós! 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 Y les llegó aquí, dicho alimento Nutri que está buenísimo, es súper saludable todos los ingredientes están buenísimos y además a ella le encanta Mami es multicolor ¿En serio? Sí Me encanta, bonita ¿El multicolor? Ajá Cachetes también Sí, los cachetes ¿Me hace un poquito de este? Hola chicas, saben que yo tengo el broceto de Saira Beauty y me gusta maquillarme Y le gustan el broceto que tengo